¡Gracias! 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 No sé si te vayas Quienes acompañarte de la lección Oye, vas Quienes acompañarte de la lección Oye, vas Y de las figuras Como vas a decirte un español Quienes acompañarte de la lección Oye, vas De la lección Oye, vas Quienes acompañar De la lección De la lección Oye, po y sin ило De la lección ¡Eso! y el bueno ¡Escrito, Lino, Lino! ¡Escrito, Lino! ¡Aquí, Lino, Lino! ¡Escrito, Lino! ¡Escrito, Lino! ¡Escrito, Lino, Lino! ¡Escrito, Lino, Lino! ¡Somos de siguiente! ¡Feliz Dime! ¡Feliz Dime! ¡Feliz Dime! ¡Ahí! Y las palmas arriba, y las palmas que suenen ¿Dónde están las sorderas? Aquí, aquí ¿Y dónde están los soldados? Aquí, aquí ¿Y dónde están las sorderas? Aquí, aquí ¿Y dónde están las sorderas? ¡Arriba la palmas arriba, sin que quiere bailar! ¡Arriba la palmas arriba, sin que quiere gozar! ¡Por las palmas arriba! ¡Por las palmas arriba, con las palmas arriba ¡Por las palmas arriba, porque el brujo nos desvina! Delico, el ballito,ày ¡Venga! 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 y La vida de mí, oye sufrido, sufrido, sufrido Palmas arriba, amigo, palmas arriba, palmas arriba ¡Ey! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Ya! ¡Lapamos! ¡Lapamos! Nos seguimos ¡Lapamos! ¡Lapamos! Palmas arriba, quiero ver, quiero ver, pl iPad Salgo del ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!